Hola, yo soy Katerina Kokinaki y vamos a ver a Jeff, una marca que se caracteriza por su diversión, por sus colores y el tema de la pasarela de hoy es folky, por sus formas geométricas, por los colores vibrantes, así que los invito a que vengan con nosotros y veamos la pasarela de Jeff. Hola, estoy acá con Yuse y ella nos va a comentar por qué se vino vestida a la feria así, en qué se inspiró para su look. Pues me inspiré por Lía Samanta, pues porque como me invitaron a la pasarela de ella y como era en Africa un facho, pues dije look, me tengo que venir vestida así. Y cuéntanos un poco de tus accesorios, de turbante, de tus collares. El turbante por mi herencia africana, que ya vengo, y el moño por lo que en Africa se hacían tipos de peinados así como para mostrar su cultura, entonces me inspiré en eso. En la pasarela de Jeff vamos a ver varios styling. Vamos a ver pelos recogidos, vamos a ver turbantes, ondas. Realmente es una marca que tiene mucha versatilidad, donde lo más importante es la juventud, el movimiento, ese dinamismo que lo vamos a ver en los peinados y el maquillaje. Siempre manejando unos tonos neutros, bases limpias, pieles súper hidratadas, tonos muy básicos que lo que hacen es resaltar la belleza de las mujeres y de los hombres, dando como esa alegría y esa vitalidad que es la característica de la marca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentamos la colección Otoño-Invierno, inspirado en la tendencia folky. Hoy vimos muchos colores vivos arrancando por los mieles, pasando por todos esos acentos de color, azules, corales, mucho color, tratamos de ver mucho color, texturas como tweed, jacar, telas pesadas. La marca incursionó en una nueva línea donde la versatilidad del producto es muy interesante. Utilizamos estructuras geométricas, estampados, tratamos de llevar mucho color y mucha geometría. Pues realmente nosotros somos una marca incluyente, cualquier persona puede ser Jeff. Nosotros vestimos todo el grupo familiar, desde los niños hasta los más grandes. Lo que queremos es un espíritu de jóvenes que siempre se atrevan y que tengan capacidad de hacer combinaciones en sus looks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!